En declaraciones ofrecidas en rueda de prensa celebrada en su oficina senatorial, Fulcar dijo que en tal sentido se han realizado reuniones de información y trabajo con representantes del comercio, empresarios, iglesias cristianas, juntas de vecinos, líderes agropecuarios, dirigentes de sindicatos y gremios, autoridades civiles y otros sectores representativos de la provincia de Peravia. Destacó que en la búsqueda de sus objetivos ha podido realizar reuniones de trabajo de integración con los alcaldes de los municipios Matanzas y Nizao, además de los directores de las juntas distritales con quienes se está conformando propuestas de diseño de sus principales necesidades en todos los niveles de sus respectivas responsabilidades como autoridades municipales. En tal efecto, informó que en los próximos meses se estarán realizando encuentros con técnicos especializados en la materia, tanto del país como de otros países, a los fines de trabajar en la visión que hay que tener en la elaboración del Plan Estratégico Provincial. Estoy planteando que sea un agente de la sociedad civil que no esté directamente identificado como un dirigente de un partido político para que esto pueda dar resultado. Y lo segundo es que ciertamente existe el Consejo de Desarrollo Provincial. Una cosa es el Consejo y otra cosa es el Plan Estratégico de Desarrollo. En la provincia de Peravia no hay plan estratégico. Que es lo que nosotros estamos planteando, elaborar un plan a 25 o 30 años que le diga a la provincia de Peravia hacia dónde tiene que caminar en materia de desarrollo en las diferentes áreas, en el turismo, en la educación, en la agropecuaria, en el deporte, en la cultura, en todas las áreas, en la salud, etc. El senador Fulcar estuvo acompañado por los alcaldes de Nizao y Matanzas, Iván Reyes y Raúl Batista, respectivamente. Además, los directores de juntas y tritales como Confesor González de Limonar, José Miguel Reynoso de Catalina, Amaury Castillo de Villa Fundación, Dalma Rosa Arias de Paya, Josefina Valls de Carretón y Jesús Marte de Las Parías. ¡Gracias!